Temas más escuchados de Paulo Londra en Spotify Siente que te amo Que a pesar que pasa el tiempo, más te extraño Nena, maldición Yo ni la conozco, pero jugaría con vos Forever alone, pero te vi a vos Y el mundo cambió, ya no pienso en nada A sonreír, tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Como Adán y Eva, tengamos nuestro pecado Como dos ladrones, un secreto bien guardado